Aquí, en el puerto de Acapulco, fue develada una escultura tamaño natural del cantante Juan Gabriel. Esto fue colocado en el auditorio al aire libre llamado Sinfonía del Mar, situado a un costado de la quebrada. Ante cientos de asistentes se afirmó que este homenaje al divo de Juárez es en reconocimiento a la difusión que hizo al nombre de Acapulco en sus canciones y por el afecto que le tenía a este destino turístico. Gracias por ver el video.